Buenas tardes, ¿quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Y este portal es para... ¡Sí! ¡Paris! Aunque tengas ultimátum, París, esperemos que aproveches tu portal, ¿eh? ¡Miren nada más! Creo, creo que París viene de clases de baile. Carmen, vienes desatado, París, no lo puedo creer. Como que ese corte de pelo te volvió así como que del Bronx, de Nueva York, una cosa así. Sí, sí, algo así. De hecho, esa canción me gusta, Carmen, y quisiera conocer a Ciencio. ¿Tú quieres conocer a Ciencio? Ok, muy bien. Ojalá, ojalá, dice Daniela que también. No, yo los conozco. Ah, ¿ya los conoces? Ya los presento. Ah, bueno, ya los conoce, muy bien. ¿Conocen qué? París, aquí está tu flechada. ¡Bienvenida! ¡Yasmín! ¡Bienvenida! 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 Hola, Jasmín. ¡Hola, París! Hola, Jasmín. Hola, París. Yo quiero saber unas cosas de ti. Claro. Venga. ¿Vives sola o con tus papás? Con mis papás. Ok. ¿Eres fiestera o de casa? Muy fiestera. Me encanta la fiesta. Vamos por buen camino, París. Más o menos. ¿Cómo? Es que yo no soy muy fiestero. Pero a lo mejor te puedes acoplar de vez en cuando. ¿Y dónde aprendiste a bailar así? Yo aprendí solito en Acapulco. Estaba con mis papás. Hay una quebrada y empieza la música y pasa a la mesera. Él solito aprendió a bailar. Muy bien. Oscar. ¿Cómo estás, Yasmin? Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿qué opinas que últimamente París ha estado bateando como mucho? Yo digo que ha estado bateando mucho porque no ha encontrado a la persona con la que tenga química. Pero ya llegué. Aquí estoy yo. Ya está aquí. Ya llegó. Daniela. Yas, yo quiero saber algo. Si París te hace un pastel súper, súper, te hace un pastel, pero como que no te gusta, ¿tú te lo comerías así y no lo harías sentir mal? O dirías, ¿sabes qué? La verdad no me gustó. Pues creo que cuando quieres a una persona, lo menos que quieres es hacerlo sentir mal. Yo creo que me lo comería. ¡Bien! ¡Bien detalle! ¡Aura! Hola. Oye, cuando París se enoja, de pronto se queda callado. No dice nada. Entonces, tú en esos momentos de silencio, ¿qué harías? Pues, haría lo posible para hacerlo reír y róbale un beso. No sé. París, ¿la conocemos? Sí. Adelante. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Así se conocen, París y Yasmín. El público grita, cita. Sue, ¿quiere cita, París? No, como no soy muy fiesteros, no me podría acoplar contigo. Bueno. ¡Tenemos bateadas! ¡Ay, pues tenemos bateadas, señores! ¡Y hoy es viernes de bateados! Báilas, mi amor. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Ay, mi París! Muy mal te estás portando últimamente. Vámonos, muñeca hermosa. París sigue con nosotros en busca del amor. Su mamá me lo encargó mucho, ¿eh? Así que las flechadas que vengan tienen que cuidarlo. 27 años, pastelero, soltero y sin hijos. Y el próximo lunes 12 de junio tiene Ultimátum. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría. Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!